Y últimamente, últimamente hemos visto a la patronal, a la derecha mediática escandalizada por el endurecimiento de los requisitos para que las empresas, especialmente las más grandes, obtengan distintivos de igualdad. Hay un distintivo que marca la ley de 2007, la ley de igualdad, de igualdad en las empresas, que de alguna manera reconoce los esfuerzos de las empresas para que en los centros de trabajo haya igualdad. Y sí, y sí, el Ministerio de Igualdad, el Gobierno de España, quiere que los centros de trabajo sean espacios seguros para todas las mujeres, donde no haya violencias sexuales, donde no haya acoso, espacios libres de violencias, espacios con políticas de conciliación, espacios de trabajo que sean compatibles con la vida. Queremos que los centros de trabajo sean espacios también de vida para todas las mujeres. Y si eso les enfada, siento decirles que todavía nos queda mucho más por avanzar. Y termino. Mirad, las derechas son una enorme amenaza para los derechos feministas. No lo digo yo, lo reconocen ellas mismas. La derecha política de este país se reúne con la derecha judicial para decirles que van a derogar todas las leyes que este Gobierno ha impulsado, especialmente las feministas, las que más les molestan, las que avanzan en derechos de las mujeres. Las derechas en este país son una amenaza para los derechos de las mujeres y para los derechos de las personas LGTBI. Las derechas son una amenaza para los derechos feministas. Y por eso necesitamos gobiernos progresistas, feministas y con Podemos con mucha fuerza para aportar la valentía necesaria para construir derechos, que es la única manera de frenar la ofensiva reaccionaria de la derecha y de la extrema derecha.